Cafecito. Una historia verdadera. Instrucciones. Lee cada frase y elige el verbo que completa la idea. Verifica tus respuestas con el audio. Cuando yo era niño, tenía un perro que se llamaba Cafecito. Él podía morder las llantas de los camiones. Y por eso todos pensaban que era muy agresivo. Pero en realidad era muy caballeroso y cariñoso. Cafecito dejaba que los otros perros y gatos comieran primero. Y había veces que no le dejaban nada. Entonces me veía con sus ojos llenos de esperanza. Porque él sabía que yo le iba a dar lo mejor a él. Responde sí o no. ¿Sabemos en qué año sucedió esta historia? No. ¿Está describiendo aspectos generales de alguien? Sí. ¿Mi perro aún vive? No. Recuerda. El imperfecto nos sirve para describir personas, lugares o eventos, procesos, rutinas o hábitos en el pasado. Y no indica el momento exacto. Escribe en los comentarios si te gustó esta actividad. Gracias por suscribirte y seguir nuestro canal. Gracias. ¿Sabes? ¡Gracias!